Muy buenas noches querido público televidente, gracias por continuar con nosotros en su programa Desarrollando, recordándoles que nos puede ver por las diferentes plataformas, redes sociales Como son Facebook, Instagram y Youtube, nos puede visualizar en vivo Y al mismo tiempo, en caso que se haya perdido alguno que otro programa Pues también nos puede ver en diferido por Youtube Donde están todos los programas desde el inicio hasta el final de todo lo tratado Como es el programa o el tema tratado por todo un compendio de programas que hemos ido realizando Y es el tema de las relaciones tóxicas Que estará siendo tratado por nuestra querida coach ontológica Lady Acevedo Especialista en este tipo de temas Y hoy nos va a estar tratando un tema muy interesante Que es, ¿Por qué cuando nos enseñan nuestros defectos nos molesta tanto? Y es una realidad, porque cuando las personas le hacen o les recalcan X o Y cosas por mejorar Pues casi siempre las personas se incomodan, ¿no verdad? Entonces este tema está súper interesante y lo va a tratar ella el día de hoy Así que vamos a darle la bienvenida como es de costumbre a nuestra querida coach ontológica Lady Acevedo Lady querida, hola Marquitos, hola Olga ¿Cómo te sientes? Bien Marquitos, muy contenta de estar el día de hoy con todas esas personas que se conectan Y por supuesto con ustedes dos Y con Olga que se une hoy a esta parte del programa Así es, así es Ya la familia Desarrollando sigue creciendo Y de verdad que nos, siempre nos place presentarte como cada miércoles Por estos temas tan interesantes Lady Yo creo que aquí ya se puede, el que tenga problemas de relaciones tóxicas Yo creo que tiene que ver estos programas desde el día uno hasta el día de hoy Y va a poder resolverlo todo Y este tema del día de hoy también súper interesante De cuando, y es una realidad Lady Cuando a una persona le recalcan o le dicen los defectos que tiene Para que pueda mejorar o ser una mejor persona La gente se molesta Sí Marquitos ¿Por qué es que pasa esto? Cuéntanos Bueno Marquitos, para empezar a hacerle la introducción al tema Quiero contarte un poco, la historia de cómo yo empecé a entender este proceso Ok, perfecto Y entonces, para írtela desglosando y llegar a este punto en el cual Como dirían por ahí, vemos como en el clavo Excelente, excelente, cuéntanos Bueno Marquitos, no sé Olga y Marcos Si ustedes han visto películas donde hay un maestro que se encuentra con un alumno Y él como que le da una guía Más que todo pasa como en las películas del Tíbet Películas así como tipo mitológicas No sé si se han dado cuenta Claro, claro ¿La han visto? ¿Y tú Olga? Bueno, pues a mí me pasó eso en la vida real Yo estaba pasando un proceso Y conocí tres maestros No uno Marcos, conocí tres maestros En la selva de donde yo soy Y estos tres maestros irrumpen mi vida Y me pasó algo que a muy pocas personas les pasa Y es que los tres maestros querían enseñarme Y ellos tenían como una disputa entre quién de los tres me iba a enseñar ¿Por qué? Porque ellos veían algo en mí que yo nunca había visto Pero ellos sí sentían que debían enseñarme Entonces, cuando empezó mi proceso Los maestros obviamente empezaron a limpiar lo que era mi vida ¿Y qué sucede? A nadie le gusta que le enseñen todos los errores que cometen Lo primero que el maestro me dijo, una frase que yo nunca voy a olvidar Se paró, íbamos caminando Se paró en medio de la carretera y me dijo La gente es muy incoherente Le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque la gente dice ser una cosa y es otra Automáticamente Oye, pero qué reflexión, ¿eh? Óyeme Así Y entonces a mí me chocó Cuando un maestro te empieza a enseñar A ti te choca Y cuando digo maestro No me refiero a un maestro como los que yo tengo Yo tengo cuatro maestros Tengo tres en la selva Y mi maestro Ángel Parpón de México Que lo adoro con todo el alma Maestro se le puede decir a cualquier persona que haga parte de tu vida Y te ayude a edificar Eso no implica que esa persona venga a traerte cosas positivas ¿Por qué? Porque las mayores enseñanzas de los maestros de vida que tenemos Siempre son fuertes y no nos gustan Nos duele, Marcos Que nos digan tú eres esto y aquello Pero a quién le duele, Marcos Ahí es donde vamos a llegar No te duele a ti como persona Le duele a toda esa creación Y mentiras que tú te has creído de ti Porque dentro del ser humano El ser humano es como una casa Donde habitan personalidades Y yo, que él mismo ha creado Porque todos los tenemos, Marcos Si yo estoy sentada aquí Hablando de todos los temas de relaciones tóxicas No es porque yo sea un ser perfecto No, al contrario Yo hice una maestría de mí misma Con respecto a muchas cosas Y de lo aprendido Es que vine a traerles a ustedes Todos estos temas Entonces, para recapitular Dentro del ser humano viven yo Convivimos todos los días con personalidades Marcos y Olga Ustedes todos los días se levantan del mismo ánimo O igual No, para nada No, no Claro que no No nos levantamos igual Porque nosotros Diariamente luchamos con personalidades Entonces Si dentro de ti viven muchas personas O yo, como le llamo Siempre hay una que quiere robarse el mando Entonces, ahí es donde entra, Marcos El que no nos gusta Que nos digan los defectos ¿Por qué? No es que a ti te choque ¿Cuál es la esencia del ser humano Visto desde una parte bíblica? Fuimos creado a qué? A imagen y qué? Y semejanza Y semejanza Entonces, si fuimos creado a imagen y semejanza de Dios No deberíamos tener defectos, ¿no? Pero aún así los tenemos Porque estamos en la tierra Estamos en esta escuela llamada tierra Y estamos conviviendo con personalidades que nosotros hemos creado Entonces ¿A quién es que le choca? A lo que tú has creado dentro de ti A esas mentiras que te has creído de cosas Entonces, cuando tú empiezas a tomar lo que los demás te dicen Y lo observas Sin molestia y sin ego Te das cuenta que las personas tienen razón Y que no nos dicen las cosas por mal Y que deberíamos agradecerle Todo el que te enseña un defecto, agradecelo ¿Por qué? Porque te está ayudando a pasar a otro nivel Ahora bien Depende de ti Qué decisión quieras tomar Y si tú eres enseñable Porque el primer paso para el cambio, ¿cuál es? Que tú seas enseñable Si tú no eres enseñable Pues te vas a perder de la maravillosa experiencia que es De los maestros Y como le decía Los maestros no son como en mi caso fue maestro de la selva No, los maestros son tu mamá Tus hermanos Tu esposa, tu novia Tus hijos Esos son tus maestros de vida Y de ellos es que más tenemos que aprender Porque están ahí Siendo espejo De lo que nosotros no hemos arreglado Y por eso nos molesta tanto Porque son temas que no hemos arreglado Y una, mira, algo súper interesante Lady También, ya que mencionas este tema tan importante Y te quería hacer una pregunta En vista de situaciones que uno ve en el día a día Estamos hablando de los maestros Y qué mejor aclaración de la que hiciste No puede haber O sea, los maestros muchas veces cuando hablan Cuando a una persona le hablan de un maestro De estar pensando en una persona especial Que viene de una, de una, de un templo Exacto Y realmente los maestros, Olga, están en nuestro alrededor Están cerca de ti Exactamente Exactamente Sin embargo, también te quería hacer la pregunta Porque entiendo en el mundo que vivimos ahora También se pueden querer acercar a nosotros falsos maestros Exacto Entonces, en ese sentido, por ejemplo Que para identificar, por ejemplo, ese maestro Que te ayudará en ese proceso de crecimiento ¿Cómo una persona pudiera como identificarlo? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cómo se maneja? Perfecto Es importante, Marco, entender que no existen falsos maestros Ah, excelente Es importante No existen falsos maestros, ¿por qué? Porque si la escuela, si la Tierra es una escuela de enseñanza Significa que toda persona que está en tu vida te está enseñando Ahora bien, ¿dónde se hace un paréntesis? Si tú estás estudiando y ya tú terminaste esa clase Tú tienes que pasar a la otra clase Ahora bien, si tú no aprendiste la lección Vas a seguir en esa clase Entonces, la pregunta, Marcos, es ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en esa clase? ¿Hasta cuándo vas a pasar por fin la materia que no has pasado? Y mientras tú no pases la materia Van a seguir repitiéndose Y va a pasar lo siguiente Mismo demonio, diferente cuerpo Entonces, los maestros siempre van a estar a la orden del día Pero tú tienes que aprender a decir Gracias, maestro, por esta valiosa enseñanza Pero ya yo aprendí la lección Yo necesito ahora algo más Y necesito cambiar de clase Entonces, lo que pudiéramos decir que es un falso maestro Se traduce a lo que es una persona que te lastima Pero, ¿quién permite que te lastimen? Tú lo mismo Entonces, sí, se fijan No hay falsos maestros Lo que vemos somos malos estudiantes Entonces, hasta que el estudiante No quiera seguir repitiendo las lecciones Pues Se mantiene en ese círculo vicioso ahí Por decirlo así Exactamente Te va a seguir repitiendo Y nunca va a pasar de nivel Entonces, si estamos aquí estudiando En esta hermosa escuela llamada vida Pues hay que saber cuándo Nosotros mismos darnos de alta y pasar de grado Exactamente Wow De verdad que esto está totalmente cierto Porque al final de todo aprendemos Lo que también está de parte de nosotros sería Cómo recibimos la información Y cómo nos comportamos ante la misma Entonces, una pregunta Lady también en ese mismo tenor ¿Por qué las personas entonces Se resisten tanto al tema del cambio Cuando ya se les enseña esa lección Y se quedan en ese, como bien mencionas En ese círculo vicioso, ahí La resistencia al cambio viene por muchas cosas Por ejemplo Tenemos lo que es la caverna de Platón En la caverna de Platón Las personas que estaban abajo En la cueva Veían sombras Entonces Para que tú empieces a cambiar Y pases lo que es la resistencia al cambio Necesitas aprender mucho Y necesitas quitarte el velo Y ver qué hay detrás de las sombras Porque las sombras son un reflejo del mundo Más no es el mundo per se Ni la interpretación O sea, tú le das una interpretación Pero no es la realidad Detrás de cada sombra Hay algo atrás Entonces tú tienes que quitarte las sombras Y voltear la vista atrás Y voltear la vista atrás a ver de dónde procede Ese reflejo de sombras Eso se traduce a qué? Que el ser humano necesita desprogramar su cerebro Para que empiece a vislumbrar la realidad de las cosas Pero no lo puede vislumbrar Si se enfoca en lo que es una sombra Una sombra como el ego Por ejemplo Si tú estás con una capa de ego Toda la persona que venga a tu vida Y quiera ayudarte a pasar a otro nivel Tú la vas a dejar ¿Por qué? Porque el ego te atrapa Y el ego es una persona Que no reconoce Exacto Es que no nos gusta reconocer Aunque a unas personas Aceptan un poco más que otras Quizás ya por las experiencias vividas Por la madurez Como dicen popularmente Por los tropezones Pues ya están un poquito más abiertas A las sugerencias y consejos De las personas que ya han vivido esta situación Así es Sí, porque inclusive déjame decirte Que hay hasta un Y lo más seguro ustedes van Lo van a identificar Desde que lo mencione Porque inclusive En estos tiempos Las personas son más Rígidas al tema De dejarse aconsejar O cuando le enseñan algo A aceptar Que realmente están cometiendo algo Y yo no sé si ustedes han recordado Una famosa frase De un famoso DJ Adonis Ustedes la han escuchado ¿Cuál frase? ¿Cuál frase? Tú te la sabes Olga ¿Cuál frase? Hay una que le dice Que el que quiera perder su tiempo Entonces de verdad Y penosamente Muchas personas Se han hecho suyas Esa frase No acepta consejos Entienden que lo saben todo Y lo controlan todo Es que miren Vamos a irnos Es que la palabra Realmente la Biblia Tiene tanta respuesta Lo que pasa es que Hay que estudiarla Desde otros ojos Si tú te fijas Siempre Jesús decía Que solo los niños Entran al reino de los cielos Cuando él hablaba de esto Él hablaba en cierta forma De que el ser humano Tiene que ver todo Con ojos de niño ¿Cómo aprende un niño? Cuando un niño está aprendiendo Él ve a sus padres Como un modelo a seguir ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Si nosotros De adultos Nos quitamos esa capa De adultos Y empezamos a ver A las personas Con asombro Como niños Y aprender Y absorber información Pues podemos Sobrepasar la etapa Ahora bien Les voy a Les voy a contar Algo muy importante A las personas No se adulan Ni se odian ¿Por qué? Cuando tú adulas A un ser humano Tú le adjudicas Cosas que él no tiene Y tú te decepcionas ¿Por qué? Al tú adular A una persona La estás idealizando Si tú odias A un ser humano Tú le estás Quitando Lo que él es Entonces ¿Cómo Uno Aprende a discernir De los maestros Todos maestros ¿No? Tú lo haces Desde el momento En que tú seas neutro No adules A algo Ni lo odias Tampoco Siempre sé neutro Y mira a las personas Y todo como es Cuando tú te quitas Ese velo Y ves las cosas Con ese marco De realidad Es más fácil Que tú puedas Sobrellevar Las cosas De la vida Y el conocimiento En sí mismo Se hace mucho más Llevadero Y más fácil Todavía Bueno Definitivamente Toda una realidad Eso Y que Cuántos problemas Dejaría de haber Entre las personas Si realmente Actuarán En esta forma Lady Porque Las personas Fueran más Receptivas A la A toda esa Información positiva Para que Para ser una mejor Persona Y al mismo tiempo Dejaran de De estar Involucrándose Vamos a decirlo así En situaciones complejas Porque Eso es muy Cierto Esa última parte Que acabas De mencionar Porque Inclusive Eso pasa Hasta en el mundo Artístico Tú ves como Las personas Adulan A otros Lo endiosan Y no como Encasillan A otros Exactamente Los dos extremos Exactamente Entonces Vemos como Muchas veces Al final Esto se ve Influenciado En situaciones Que vemos Hoy en día Como violencia Robo Porque Adulan A personas Que realmente No llevan Ese buen Mensaje Entonces También De ahí Depende Depende Mucho Y por eso Es que Como bien Mencionas Hay que verlo De un punto De vista Neutro En el punto De vista Neutro Tú sacas Lo positivo Y desechas Lo negativo Es así Pero Nosotros mismos Y tú te fijas Somos los que Adulamos A lo demás Y le añadimos Cualidades Que es muy lejos De tener Esa persona Aparte De la que tiene Le ponemos De más Ahora bien Con respecto Al tema Inicial Hay una frase Que la aprendí De mis maestros Y Era algo Que a mí Me molestaba Mucho antes Yo siempre sentía Que la gente Vivía pendiente De mis defectos Y mi maestro Me dijo No lady Los ojos De la gente No están En ti Tus ojos Están En la gente Entonces Eso me dio Entender Que muchas veces Creemos Que los demás Nos están enseñando Nuestros defectos Y la gente Anda en su Lentito Mundo En su burbuja Que tú No le importas Entonces El ego Como quiere Sobreponerse Le hace creer A uno Que los demás Nos están enseñando Defectos Que los demás Nos están tirando Eso es parte De los errores Exacto Como le digo yo Ese delirio De persecución Exactamente Y la gente Realmente Cada quien anda En su mundo Exacto La gente anda En su mundo En su burbuja Viendo a ver Cómo sale adelante Cómo hace sus diligencias Hablándolo ya En un término Más callejero Vamos a decir Que la gente Está joseando Un sentido Entonces El ego Te hace creer Que la gente Está pendiente de ti Que no es así Y no es así La gente anda En lo suyo Haciendo sus diligencias Y Ponga su También en la suya Exactamente Hay que hablarle Claro Deje de estar pendiente Al otro Que no está pendiente Y póngase A hacer lo suyo También ¿Y qué pasa Cuando la persona Por más que O sea Cometen situaciones Pero nunca Hay un cambio En esa persona Ni por los tropiezos Que comete Ni por las personas Que le llaman Para orientarle Para hacerle Sus errores Ellos entienden Ellos van Como los caballos Para allá No porque eso es así Yo entiendo Que estoy bien Yo no cometo errores Yo soy perfecto Yo soy una persona Preparada Capacitada O sea Y no hay un punto Donde esa persona Realmente se encuentra Con su propio yo O con sus varios yo Como tú dijiste Hace un rato Empieza a trabajarlos Eh Sí Y te voy a decir algo Va a ser muy duro Cuando una persona Muy egocéntrica Porque eso tiene que ver Con el ego Se encuentre con su yo Y la forma que la vida Se lo va a enseñar No le va a gustar Para nada Porque Dios no castiga Dios es amor Escuchen esto Cada situación adversa Que nos pasa Es la cosecha De nuestras siembras A actos buenos Que siembres Una buena cosecha Vas a sembrar A actos malos Que siembres Pues No vas a tener cosecha O vas a recoger Malos frutos Ahora bien Una persona muy egocéntrica Y que no se adjudica Sus culpas La vida le va a presentar Lo que son Accidentes Enfermedades Le va a presentar Situaciones En la cual la persona Aprenda A buscar de los demás Y la templanza No son pruebas No existen pruebas Existe templanza La templanza Va a ser tan fuerte Que cuando esa persona Eh Abra los ojos Va a ver que lo ha perdido Todo ¿Por qué? Porque era la forma En que la vida Se le está presentando Porque ya le ha avisado Te mandó A tu mamá Para que te lo dijera Y no la escuchaste Te mandó A tu hijo Para que te lo dijera Y no la escuchaste Te mandó Al amigo Y no la escuchaste Entonces Si no rompemos Con ese ego Eh Va a Va a presentarte algo Una lección Mucho más fuerte Y las templanzas Que uno siempre No son bonitas ¿Por qué? Porque uno tiene un banco Eh Que está recogiendo Lo que uno hace Y cuando llega el momento O tú tienes que pagar O recibir Eh O queda debiendo O queda debiendo Exacto Pero no te vas No te vas No te vas Sin recibir lo que mereces Tanto bueno Como malo Wow Sí Y es una realidad Eso que menciona Inclusive lo había leído En un libro No recuerdo cuál Ahora mismo el título del libro Que justamente Que justamente menciona eso Que la vida Es como una cuenta De ahorro En un banco Tú no vas A poder sacar Lo que tú no entraste O sea Tú no puedes Tú no vas a ir al banco Tú no vas a abrir Una cuenta de banco Le entraste Cinco mil pesos Y vas a ir Al mes Al año A los dos años A los cinco años Yendo a buscar Un millón de pesos Porque tú Lo único que le pusiste Fue cinco mil pesos Exactamente O sea Y con la inflación Cada año se le va quitando Ay Peor Exactamente Por insuficiencia De movimiento Exactamente Y es una realidad Y al final Las personas Vives recibiendo eso Lo que usted depositó Eso es lo que usted recibe ¿Tú sabes qué pasa? Muchas veces Que tú conoces personas Que como mencionábamos Ahorita Que son tecas Vamos a decir así Y de buena primera Le pasan cosas Muy graves Como tú decías Accidentes Quieren familiar En un cercano Quieren su trabajo Se endeudan Y caen en una situación Tan profunda Emocionalmente Que tú dices Wow ¿Qué pasó con esa persona? Entonces Es lo que tú dices O sea Está recibiendo Lo que sembró Ahora bien Hay algo importante Miren Si vamos a Job En un momento Cuando Job Está pasando su templanza Se le dice a Job Los amigos Vienen y le dicen Esto mismo Que estamos hablando Eso fue lo que tú sembraste Pero realmente No era tampoco La siembra de Job Era que Dios también Lo estaba haciendo Pasar por las pruebas Entonces En este caso Vemos Como la Biblia Nos enseña también Que no siempre Lo que tú siembras Tampoco A veces Muchas veces Tú siembras bien Y recoges mal Pero no es que Sea una recogida No Es parte de tu caminar Por la vida En la cual tú vas a tener Una templanza Y También la vida Necesita ver Cómo tú te sobrepones A ciertas templanzas O sea que Es muy importante ver Que no toda desgracia Es porque tú te la merezcas No Las cosas de Dios Son de una forma Tan Misteriosas Y misteriosas Que no se sabría decir Entonces Claro Y hay que ver también Lady Disculpa que te interrumpa Tranquilo Porque de verdad Que con este tema Has traído mucha luz En cuanto a esto Y es la parte también Lady De que Puede ser que en algún momento Por un tema Como lo has tratado En programas anteriores Por un tema De desconocimiento Por un tema De falta de información Las personas creen Que lo están haciendo bien Y lo están haciendo mal Exactamente Dicen un punto importante Porque como bien mencionas El ejemplo de la siembra Tú puedes Querer sembrar Arar el terreno Fajarte Sembrar Pero si tú no sabes Por ejemplo El comportamiento De la fruta O el vegetal Que tú estás sembrando Al final puedes cometer errores Sembrando Lo que se pagan después Exactamente El tierra no Fértil El tierra no Exacto Exactamente En lugar equivocado Exacto Eso también tiene que ver Exacto Entonces miren Miren Porque lo que tú acabas de decir Es tan importante Y vislumbra algo Que muy pocas veces Se habla Yo tengo un grupo De relaciones tóxicas Donde yo le digo A las personas Aquí en mi grupo Es bienvenido Tanto la víctima Como el victimario ¿Por qué yo me excluyo? En primera instancia Ninguna persona es juez ¿Por qué? De ser así Imagínate que Dios viniera Cada uno Hemos cometido errores Y que Dios viniera Dios no es juez Ni siquiera ¿Por qué nosotros Queremos ser juez? Y mismo Jesús Jesús en su enseñanza Nunca fue juez ¿Entiendes? Él recibía a todo el mundo Entonces nosotros Tenemos que también Respetar Respetar el proceso del otro Porque su templanza Y son sus pruebas Entonces hay que respetárselo Y al contrario Nosotros volvernos Parte de sus soluciones Porque si usted no va a hacer Nada por el prójimo No estorbe Exacto Entonces si esa persona Está pasando su templanza Si usted no le va a servir De apoyo No moleste No moleste Y no opine Si usted no va a ser parte De la templanza del otro Y lo vuelvo a repetir No moleste Y no opine Déjalo tranquilo Que viva su proceso ¿Por qué? Porque entonces usted Lo que le está trayendo Es una carga más A esa persona Ahora bien Con respecto a los defectos Como no somos jueces No tenemos derecho A restregarle los defectos Al otro en la cara Hasta para tú decirle Un defecto al otro Tienes que ser sutil Cuando mis maestros A mí me enseñaban Mis errores Ellos usaban Unas formas Muy diferentes Incluso mi maestro Ángel Yo sé cuando Él me está dando enseñanzas Porque él Él nunca me va a decir Lady Modifica esto No Él busca la forma Y no conmigo Con todos en el grupo De usar hasta Incluso parábolas Y cada quien Se adjudica Lo que necesite Yo sé que le habla A cada persona Claro Pero él nunca Te va a decir directamente Las cosas ¿Por qué? Porque eso es contraproducente El ser humano No aprende a las malas Él necesita Que tú le enseñes De manera bonita Claro Inclusive se puede Mal recibir el mensaje Exactamente Te están dando Una enseñanza Y tú lo recibes Como una ofensa Exacto Por lo que te decía Porque como quiera Hay un locutor Y un receptor Tiene mucho que ver El cómo Tú transmites el mensaje Exacto Exacto Tú puedes transmitir A varias personas El mismo mensaje Pero el cómo Es diferente Exacto Eso influye mucho Por eso desde que inicié Los temas Siempre traté De que todos Entendieran De que yo no estaba Aquí sentada Hablándole de estos temas Porque era un ser perfecto Ni juzgando No, al contrario Le hace una invitación Tanto a víctimas Como victimarios Para que se autoanalizaran Y Fueran receptivos Y primero se analizaran A ellos mismos ¿Por qué? Porque Todo es un autoanálisis Toda la vida Te vas a pasar Conociéndole a ti mismo Entonces Si tú quieres ayudar A cambiar a otro Primero necesitas Conocerte a ti mismo Si te conoces a ti mismo Puedes ayudar A que el otro cambie Y cambie desde una parte Yo le llamo Ecológica ¿Qué es algo ecológico? Cuando Tú ayudando a una persona No le dañas Otras áreas de su vida Ejemplo Tú quieres que El esposo de tu vecina Cambie algo Pero imagínate Que ese hombre Cambie eso Y después Quiera destruir su hogar Entonces tú no estar Estar un tercero Exacto Entonces Hasta para dar un consejo Y una Y una ayuda Saber que involucras Exacto Tienes que pensar Por eso se nos dio Dos oídos y una lengua Dos oídos Para escuchar más Y una lengua Para hablar menos Eso es súper importante Porque a veces Uno también Vive en situaciones Como esa Y quizás Cometemos errores Y no sabemos Quizás Que debemos escuchar Un poquito más Y yo me pregunto ¿A qué obedecen Tantas relaciones tóxicas? ¿Qué es lo que está pasando? O sea ¿Es que no estamos Cediendo Como pareja? ¿Es que no estamos Escuchando? ¿Qué tú entiendes Que es Los factores Que están provocando Esa situación Mira que esa pregunta Que me hace Es muy importante No la habíamos tocado El tema de las relaciones tóxicas No es nada nuevo Lo que pasa es que De acuerdo a los tiempos Las cosas van Van modificándose Y ahora Al tener la tecnología Pues todo se ve más Sí Pero antes Yo creo que era peor Ahora bien Todo tiene que ver Con Un factor Lo que es El ego Y el amor Cuando tú te vas yendo Yo traje aquí En una ocasión Una métrica Donde les explicaba A las personas La escalera De los juegos mentales ¿Te acuerdas? Claro que sí Claro Cuando tú en esa escalera Te ubicas En la parte de abajo Tú te estás yendo A lo que es El ego Y el odio Si te ubicas De la escalera Para arriba Vas para el amor Y todo lo que venga Del amor Une Edifica Crea Y suma Exacto Ahora bien Lo que venga Del odio Y del ego Te va llevando En declive Entonces En la escalera De la vida Y en el cuadrante De la vida Tú eliges Donde quieres estar Si en la parte de arriba O abajo Exactamente Entonces Las relaciones tóxicas Se dan ¿Por qué? Porque el ser humano Perdió el amor Cuando vuelva A su esencia misma Que es amor Nacimos del amor Volvemos al amor Entonces Va a bajar Lo que es relaciones tóxicas Pero mientras tanto Vamos a seguir Para abajo Exacto Bueno Bueno de verdad Lady Súper interesante Este tema de hoy De verdad Agradecemos muchísimo Como siempre Todo este contenido Tan interesante Que elaboras Para traernos Y compartirlos Con nuestro público De verdad que sí Lady Antes de Quiero que por favor El que se quiera Comunicar contigo Y tratar de este tipo De temas ¿Cómo se puede poner En contacto? ¿Y cómo puede Adquirir más información Acerca de esto? Excelente Mi gente Recuerden que tengo Un curso que se llama 21 días de sanación Con Lady Acevedo Está en Hotmart Lo pueden adquirir Y mi libro ya está ¿Cómo es que dice? A tiro de hit Bueno a tiro de hit A tiro de hit Sí Ya le falta muy poquito Para estar a la venta Así que nos vemos pronto Marquitos Gracias por la invitación Siempre Siempre Tú sabes que esta es tu casa De verdad que sí Lady Un Un De verdad Un Una caterva de información Un sinnúmero de información Importante Si quiere aprender De lo que es el tema De relaciones tóxicas Viendo Cada programa De cada miércoles La sesión de Lady Acevedo Puede aprender Acerca de esto Aprovechamos también Para saludar A los demás miembros Lady Que no están por aquí Por compromisos Mar Rojas Y Javi Un fuerte abrazo Para todos ellos De verdad También agradecemos A ustedes Querido público Que nos acompañó Claro Pero Olga Ya VIP Agradecemos mucho También su sintonía Como cada lunes Miércoles y viernes En su programa Desarrollando Recuerde que nos puede ver Por las diferentes redes sociales Como son YouTube Instagram Y Facebook Si por X o Y Se lo perdió Y quiere volver a ver Este programa O se conectó tarde También puede hacerlo Por diferido En YouTube Así que Puede Tener acceso A todos estos programas Visualizándolos por allí Agradecemos mucho Y nada Hasta la próxima El próximo programa Que será el próximo viernes Y nada Hasta la próxima Se me cuidan mucho Bye bye Llexo Música 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 ¡Suscríbete!